este año bolivia ha pasado por todo sí por todo no había forma de que supiéramos que iba a ser un año tan denso aunque podríamos haberlo imaginado cuando comenzó con la paz echando basura por todos lados por culpa del deslizamiento de alpacoma y la crisis por supuesto que esto conlleva luego hubo otro deslizamiento que se llevó una parte del barrio de yojeta y dejó abandonado para siempre uno de los puentes trillizos más allá de la paz a lo largo del año hubo bloqueos desastres naturales y accidentes como el que se llevó a los maravillosos voluntarios de metfan también aumentó la violencia contra las mujeres niños y adolescentes hasta el punto que tuvimos 130 feminicidios una de las tasas más altas de la región como nunca antes hubo incendios por todo el país pero el que más nos dolió fue el que duró un mes en la chiquitanía y por último vino el mes de noviembre con nuestra última prueba de juego la habremos pasado bueno clarito será aunque tuvimos que pasar por todo eso también vimos un año con victorias y aprendizajes nuestros deportistas en racquetbol tenis voleibol esgrima y ajedrez no fútbol ojo si no todos ellos se hicieron ver en sus competencias y algunos de los nombres que más sonaron estos meses fueron los de hugo de lién conrado moscoso y nicole mollo también aprendimos a usar las redes sociales para ayudarnos entre nosotros con el panda challenge por ejemplo aunque lo olvidáramos bien rapidito aprendimos el valor de la información y a ver noticias y cuáles eran falsas y cuáles eran totalmente mentira y aunque nos haya costado algunos amigos por fin comenzamos a hablar de política y así como vinieron a visitarnos artistas y personajes como luisito comunica si tripio obiwan y mon laferte se nos fueron algunos de los más grandes bolivianos de nuestra época se fue sebastiana se fue el tatake se fue agar de los y también se fue iván nogales así fue como vivimos el final de la década y ahora todo lo que queda por decir es uta no